Es un sueño que no pensábamos que se podía realizar, es una institución muy grande. El 90% de los socios son de clase media para abajo, entonces soñar con un emprendimiento de esta naturaleza era imposible que se haga realidad. El intendente, como siempre, está dispuesto a la colaboración, porque desde estos cuatro años que nosotros estamos nunca me dejó colgado en el teléfono, siempre me dio una solución. Se lo tiré, pero no pensé que la respuesta iba a ser tan rápida. La verdad que estamos muy agradecidos con Pechi por la mano que le está dando a FUBEM. Son 1.002 socios de categoría 40, categoría 50, categoría 55 y 63. Tenemos 290 chicos en tres escuelas. Además, en un convenio que tenemos con la municipalidad, se hacen los juegos deportivos municipales que concurren casi 200 chicos invitados por la municipalidad, más la liga de fútbol femenina, que no tenía dónde jugar, y gracias al convenio que hizo el intendente con AFUBEM, tienen el pedido disponible. Lo primero es tener prolija la institución en lo documental, porque de esa forma van a llegar los aportes. Así que, en ese sentido, sacamos pecho en cuanto a la institución, porque todo lo que es los impuestos, declaraciones juradas, los balances, le damos prioridad. Es una gestión transparente para una contención muy importante de la ciudad. Estamos hablando de una contención social de entre 4.000 y 5.000 personas. Por eso es la importancia de esta institución para la ciudad de Neuquén. A mí me produce una gran satisfacción. Primero, la impronta que están dejando los bivancos en AFUBEM. AFUBEM es Asociación de Fútbol Veteranos de Neuquén, una institución que ha dejado marcas en la historia, con mucho esfuerzo personal, de los socios y de los apasionados por estas cosas, llevan adelante el progreso del club que ha ido mejorando las condiciones de las instalaciones, de los campos de juego. Y donde es un lugar donde mucha gente veterana que quiere seguir divirtiéndose, jugando al fútbol y compartiendo con sus familias, empezaron en su momento. Hoy ya tienen una sede, tienen instalaciones, con unos sanitarios que realmente son un ejemplo. Y uno que tiene la responsabilidad de darle destino a los recursos de todos, pues en definitiva de eso se trata la política. Para mí fue una gran satisfacción cuando Adrián Vivanco me llamó. Además, cada vez que hemos destinado recursos a través de AFUBEM, han sido ejemplarmente administrados. Invertir plata en un club como AFUBEM no tenés forma de equivocarte.